Jorge, comparamos la España 2010 con la Argentina de 2022. Lo primero, Casillas o Dibu Martínez. Dibu. Es una broma lo que está diciendo. A Casillas se levantaron dos goles en todo el Mundial. Es una total locura decir eso. Ramos o Nahuel Molina. Ramos. Puyol o Cuti Romero. Este es re fácil, el segundo mejor defensa del mundo. Empate. Piqué o Otamendi. Empate. Cap de Vila o Tagliafico. Tagliafico. Xavi Alonso o Depol. Xavi Alonso. Xavi Hernández o Enzo Fernández. Considerado uno de los mejores jugadores del Mundial, un excelente mediocampista y hizo el Mundial de su vida. Enzo Fernández. Iniesta o McAllister. Iniesta. Silva o Di María. Creo que esta es la más fácil, Di María es el jugador de la final. Hasta puedo decir que si Di María no hubiera jugado esta final, no hubiera ganado Argentina. Ya que para mí fue el más importante de la final. Silva. Torres o Julián Álvarez. Julián Álvarez. Villa o Leo Messi. No creo que es contestable, ¿no? Y entrenador, Vicente del Bosque o Scaloni. Por la innovación, Scaloni.